Los empresarios, los emprendedores, aquí en Zapotillo, Ecuador, aquí ya estamos en la feria, estamos ya en la feria total. ¿Qué más ha sido la respuesta a esa feria que ha congregado a Peruanos de Copuriano? Bueno, cuando se hacía la rueda de prensa, yo creo que decíamos que se iban a cubrir las expectativas. Hoy estamos viendo que esto ha sido realidad y se hace gracias al deseo de muchos emprendedores que quieren o que le apuestan a cada uno de sus emprendimientos, a cada uno de sus productos, de sus artesanías que hoy nos están presentando aquí. La verdad que yo me siento muy satisfecho y agradezco a aquellos emprendedores que hoy se han dado cita para ser parte de este importante acto que nos permite fortalecernos de manera binacional. Eso era el éxito que queríamos que tenga esta importante feria binacional. Y han tenido una buena respuesta. Así es, hay una buena respuesta. Lo que sí tengo que destacar, el tema de las fronteras nos siguen convirtiéndose en una barrera para nosotros. Hoy hemos visto que a pesar de la iniciativa de los acuerdos entre hermanos ecuatorianos y peruanos, el haber impulsado una feria binacional, a la final toda la barrera se queda en el puente internacional. Y ahí se vuelve un problema. Todos los emprendedores han tenido un problema, no han podido algunos de ellos pasar, algunos no han venido, otros han hecho hasta lo imposible para poder estar aquí. Y están acá a pesar de los impedimentos de frontera. Y esto tenemos que empezar a corregir. Ya tenemos que olvidarnos de que las fronteras solo deben ser imaginarias, pero nosotros tenemos que seguir teniendo ese intercambio comercial, cultural, turístico entre nuestros hermanos ecuatorianos y peruanos. Tenemos que seguir construyendo. Hoy hemos denominado esta feria productiva, artesanal, agropecuaria, turística. Hemos puesto el tinte turístico porque necesitamos fortalecernos. Después del petróleo, el turismo yo creo que es el más importante para poder ser dinamizadores de la economía de cada uno de los territorios de frontera. Mira, en su llana, se quedó en una inquietud que se podría hacer la cuarta feria binacional en el Perú. Ahorita le entrevistaba el alcalde, el ingeniero Efraín Vidal, y dice que está de acuerdo, que si haga y a un solo lo va a apoyar. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy importante hoy la regidora de Perú, Mari, que ha hecho un trabajo muy importante de coordinación. Nos propone hacer la cuarta expoferia en el Perú. Para mí sería un gusto enorme poder participar con cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos emprendedores, estar allá en el Perú en la próxima cuarta expoferia, que yo estaría 100% seguro que nos va a ir súper bien allá en el Perú. ¿Algo más que agregar finalmente para esta corta entrevista aquí en Zapotillo, Ecuador? La verdad es hecha noticia. Sinceramente, los medios de comunicación es fundamental. Yo les agradezco que les solicito a ustedes, los medios de comunicación del Perú que están acá, los medios de comunicación del Ecuador también que están acá fortaleciendo estas actividades. Esto no es para mí, esto no es a lo mejor para alguno de los compañeros. Esto es para Zapotillo, esto es para el Perú, para Astura, para su llana. Es ahí donde se está reactivando la verdadera economía. Y la verdadera economía se reactiva a través de los medianos y pequeños emprendimientos. Yo les felicito y tenemos que seguir fortaleciendo la integración fronteriza. Toda la integración fronteriza tenemos que seguir fortaleciendo, principalmente desde estos pueblos de fronteras.